Recibe Núñez a consejeros comerciales de delegación de la Unión Europea en México. Villahermosa, Tabasco a 8 de octubre de 2015. El gobernador Arturo Núñez Jiménez recibió este jueves a integrantes de la delegación de la Unión Europea en México, quienes realizan una visita de dos días a la entidad para conocer los principales temas de la agenda económica y comercial de Tabasco, y estudiar áreas de oportunidades entre ambas regiones. En el Salón de Recepciones del Palacio de Gobierno, el mandatario tabasqueño dio la bienvenida a los consejeros comerciales europeos, que conforman la delegación más numerosa que haya visitado Tabasco en los últimos años, y que se interesan en temas energéticos, científicos y tecnológicos, y de intercambio educativo, entre otros. Destacó que son tres temas principales que impulsa su administración para fortalecer el desarrollo del Estado, el rescate del campo tabasqueño, la agroindustria y el turismo, lograr una mejor articulación con la industria energética, y avanzar como hombres y mujeres del siglo XXI en la economía del conocimiento. En realidad se trata de tomar como palanca el desarrollo energético, para retomar un desarrollo agroindustrial importante que ya ha vivido en el pasado el Estado, pero hay oportunidades importantes en materia agroindustrial, de lo cual ustedes podrán conocer y tener alguna información durante su estadía en Tabasco, y también el sector turismo. Acompañado por Doménico Fornari, jefe de la sección económica y comercial de la Delegación de la Unión Europea en México, Núñez Jiménez se refirió a la reactivación del puerto de frontera. Vamos a tener la firma con una empresa naviera, como empresa ancla para la rehabilitación del puerto de frontera, que el propio Pemex está tomando como terminal terrestre de apoyo a plataformas marinas en el Golfo de México, y que le hemos puesto mucho empeño. Estamos trabajando y la colaboración y la cooperación con los países de la Unión Europea, pues nos resulta sumamente interesante y atractiva. A nombre de los diplomáticos invitados, Doménico Fornari destacó la importancia de ampliar las posibilidades de colaboración entre nuestro país y las naciones europeas. El sector energético es muy interesante para nuestro Estado de miembros, y para las empresas. Hay un gran interés en cómo va a seguir esta reforma. Hemos visto las dos licitaciones en la primera ronda 1, donde se presentan muchas empresas europeas y algunos de ellos han ganado también los contratos. Entonces hay un gran interés en qué está pasando en este sector. Explicó que la relación que tiene la Unión Europea con México es de más de 50 años y es su tercer socio, comercial, solamente atrás de Estados Unidos y China. Añadió que se trabaja en modernizar el Tratado de Libre Comercio suscrito entre nuestra nación y la Unión Europea desde el año 2000. El secretario de Desarrollo Económico y Turismo, David Gustavo Rodríguez Rosario, presentó la agenda de temas que son de interés de los países europeos, quienes sostendrán reuniones con los titulares de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero y de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otros funcionarios. Rodríguez Rosario explicó que en el Estado al menos tres empresas europeas tienen inversiones importantes. Es el caso de Petrofac en aprovechamiento de campos maduros, avengoa con la cogeneración de energía y la plantación forestal comercial de Proteac, pero que se buscará fortalecer la relación comercial con las naciones del viejo continente. Se trata de una relación muy buena, añeja y vigente y que está, diría yo, en su mejor momento y que eso nos invita a que encontremos todavía más oportunidades, mayores líneas de colaboración y eso es lo que estaremos trabajando durante estos dos días. En su oportunidad, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Samuel Mena Estabelman, señaló que las empresas tabasqueñas cuentan con el respaldo del gobierno que encabeza Arturo Núñez Jiménez para impulsar el desarrollo de la entidad. A nombre de todos los empresarios del Estado, sentimos un excelente respaldo por parte del gobierno del Estado representado por nuestro gobernador, el licenciado Arturo Núñez Jiménez y por supuesto por todo su equipo de trabajadores. Hemos trabajado fuertemente con ellos, especialmente con la Secretaría de Desarrollo Económico y un tema que es muy importante con el que hemos venido trabajando con ellos es el tema de la mejora regulatoria. Es un tema que es muy importante para todos los empresarios locales y extranjeros. En tanto que el dirigente de la Asociación de Hoteles y Hoteles de México, Jorge Alberto Cámara Domínguez, afirmó que Tabasco tiene una relación natural con Europa. Y también estamos interesados como sector turismo en buscar vinculaciones con sus países y fomentar intercambio turístico. Hay en Tabasco creo que una natural relación con Europa. Los europeos, el turista europeo es un turista que busca experiencias únicas y yo creo que Tabasco les puede ofrecer esto. En la reunión, también ofrecieron temas de interés el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, José Manuel Piña Gutiérrez, así como los representantes de Hungría, Gabor Marcoxani, España, Jorge Mariné, Reino Unido, Richard Zacletón, Polonia, Milo Slaver y de República Checa, Eva Tablicova.